Yo no he pasado a ninguna entrevista todavía, yo estoy ahí observando y apoyando de manera física, moral, en todo momento a todos los afectados. ¿Hay confianza en lo que vino a anunciar que se va a desarrollar en dos días? Ojalá fuera cierto, o sea, bueno, no hay confianza porque no nos avisaron, entonces ahorita estamos escuchando lo mismo que ustedes, nos acaban de decir que van a duplicar el personal, ojalá sea cierto. O sea, ahorita la verdad es que sí ha habido la voluntad, al parecer, desde la parte de arriba, de dar agilidad a la situación, pero no, o sea, bueno, los últimos dos, tres días sí ha habido la voluntad de agilidad, pero eso sí parece. Pero es percibiente, ¿no? Estás diciendo que los clientes se resisten a la situación. Eso sí, eso sí, o sea, al real de cuantos pasos cambian todos los días, porque los tienen, los trabajan muchos de nosotros, porque las fechas parecen cambiar todos los días. Y a veces se supone que es bien, pero también la mayoría de las veces. No sabemos, la verdad es que yo no soy abogado, yo no sé exactamente qué procede con eso, pero sí se supone que tenían que haber dado respuesta a eso, que se hubiera ese presupuesto mismo federal, o distrito, no tengo entendido que le hayan dado respuesta. Era humanamente imposible, porque tienen 72 horas para dar una razón por la cual violentaron todas las cajas, los nichos, las 40 cajas, todas ni siquiera están abiertas, o sea, no han abierto ni la mitad. Yo sé que ellos más o menos tendrán unos 665 cajas abiertas. No hay manera que ellos saben porque van a abrir todas las cajas. O sea, ellos, por asunción de, nos están diciendo culpables, o sea, nos están violentando todo y luego dicen, ah, bueno, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. David, ¿concuerdas con el procurador que dice que no se ha violado ningún derecho humano respecto a quién? No, definitivamente, el derecho humano, primero, la privacidad es un derecho humano internacional y eso claramente se violentó, este, por lo menos, y hay muchísimos más en este momento que no vienen a la casa, pero sé que hay muchos, por lo menos, hicimos un listado que unos 5 o 6 derechos humanos han sido violentados, pero empezando por la privacidad inmediatamente, o sea, estos son una extensión de nuestras cajas, 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 perdón, digital, hoy nuestras cajas, mañana las cajas de ustedes. Pero hay personas que tienen estas cajas hace 20, 24, 25 años, porque el negocio lleva 26 años, esta gente entra, sale, entra, sale, deja cosas, saca cosas, no tienen ni idea de lo que tienen ahí, ¿por qué? Porque era parte de su casa, o sea, era como si tener, pues, su gavetita de sus joyas, de su dinero, de su guardadito, de lo que sea, o sea, era, era su casa, yo solo llevaba seis meses con esa caja, pero de verdad, lo sentías como parte tuya, porque nadie más tenía acceso a esa caja, más que tal vez una persona cotitular. ¿Quedaste satisfecho con la explicación que dio, porque seguramente tuviste la conferencia? Escuché eso, lamentablemente no. ¿Quedaste satisfecho con esto? Él habla, básicamente, que sí que van a regresar las cajas, aunque cuando son poquitas, las que se han entregado, y el hecho es que hablo de delincuencia, que hay delitos muy graves allí, que se han encontrado. No hay ningún afectado que está en contra de la investigación de la delincuencia organizada. Por supuesto que todos queremos un Cancún más seguro y un país más seguro. Más nosotros, muchos de nosotros que somos empresarios, queremos tener un lugar seguro para vivir y trabajar, pero esta no es la manera, esta no es la manera. O sea, solo porque yo vivo al lado de un arco, me van a quitar mi casa ahora y me dejan en la calle por meses. O sea, ya ahorita estamos al 22 de noviembre, esto inició el 9 de octubre. Hay mucha gente que no ha tenido, yo incluso, no ha tenido acceso a mi patrimonio para poder seguir adelante. Yo, esto es Cancún, todo es, este, dos temporadas. La temporada baja ya se acabó. Yo ya no pude invertir lo que tenía que invertir para la temporada alta que viene. Entonces, yo estoy en una desventaja en contra de toda mi competencia. Y yo estoy seguro que hay muchísisísima gente allá afuera que tiene la misma situación. Y hay muchas situaciones críticas, personales, que han pasado y que la verdad es que no han llegado todos al medio. Hay una persona que tenía 7 mil dólares en su caja. El señor me vino a decir, ese dinero era para la cirugía de mi compadre. Ahora es para el entierro.